Iniciamos con los deportes. El equipo corazón que viene de empatar frente al líder de la Liga Betplay recibirá en su casa el América de Cali, que no conoce la derrota en esta temporada. Partidos como este, rivales como este, a todos los futbolistas los motiva mucho. Por lo tanto hay una energía, hay una disposición a competir con uno de los mejores planteles que tiene la Liga Colombiana. Así que a mí me parece que la parte mental es prácticamente automática. O sea, el futbolista está dispuesto y le gustan estos partidos con mucha gente en el estadio, con mucha prensa alrededor de él, muy atractivo desde todos los aspectos. Por lo tanto, nuestros futbolistas están con la intención a tope, están con la energía a tope para poder dar cara al partido y ser el rival digno a este tremendo equipo como es América de Cali. Nosotros, pase lo que pase, nos vamos a entregar al máximo y siempre vamos a tratar de dar lo mejor. Esto es un deporte, hay tres resultados posibles. Obviamente nosotros apuntamos siempre a conseguir los objetivos que tenemos planteados. Los dirigidos por Manuel Suárez se preparan para afrontar mañana al conjunto americano, que es uno de los más fuertes en esta temporada, mientras que el corto loa suma dos puntos de nueve posibles. Ya vamos al cuarto partido en muy pocos días y es lo que es donde más énfasis hemos tenido, porque al final el tema de la recuperación ha sido lo más importante. Hay pocos minutos y pocos momentos para poder entrenar, para poder darle al futbolista más información en el campo, porque, bueno, normal, hay que recuperarlo físicamente y creo que lo hemos venido haciendo de buena manera. Los jugadores también han respondido de la manera que nosotros esperamos. Por ende, desde la recuperación estamos tranquilos. Creo que ha habido un desarrollo con el preparador físico y con el cuerpo médico de análisis de cada uno de los casos para que lleguen de la mejor manera al juego de mañana. Estoy feliz primero que nada por el regreso al plantel y que el cuerpo técnico pueda tenerme dentro de sus opciones y después enfrentar a un equipo que arrancó muy bien, que obviamente todos los semestres se refuerza para estar ahí peleando el título, entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes y demostrar para qué estamos. Nosotros si bien no tenemos la obligación de ganar, sí tenemos el compromiso por nosotros, por lo que trabajamos y porque lo merecemos también. Nosotros trabajamos para que en defensa estemos cortos, para no ofrecerle espacios donde ellos puedan ni rematar ni demostrar esas individualidades que tiene América. Tenemos que hacer un partido inteligente en defensa y ser muy dinámicos en ataque para poder hacerle daño a este equipo que arrancó muy bien el torneo. Los zulueños buscarán controlar el balón para tener mayor oportunidad de gol e impedir que los escarlatas lleguen al arco custodiado por Ernesto Hernández. Mañana lo que decía al principio también, nosotros queremos hacernos de la pelota mientras nosotros mayor tiempo la tengamos y podamos ser profundos, creo que vamos a estar más tranquilos en el campo de juego. Ellos son un equipo intenso, con mucho volumen, por ende requiere de la tranquilidad nuestra y de poder ocupar bien los espacios para que la mayoría de los jugadores nuestros estén en buena posición para recibir y así controlarlo desde la posesión. Uno trata de hacer lo mejor por el equipo. A veces uno se arriesga además, pero la idea es que tratar con la táctica que nos dan los profes, que esos espacios no queden así, tan grandes, tan largos. Pero volviendo a lo que me decís, lo volvería a hacer con gusto por mis compañeros y uno le ofrece un tiro libre, yo prefiero ofrecerle un tiro libre al rival y no un penal. Y después con el tema de la gente alta de América, nosotros también tenemos los nuestros y los que no son altos van muy bien arriba, son muy fuertes en marca y nosotros nos tenemos que preocupar por lo que vamos a hacer nosotros, no lo que hagan ellos. Analizamos América, sabemos que ellos por poner tanta gente en posición de ataque van a dejarnos espacio, nosotros tenemos que hacer un despliegue rápido de defensa-ataque y sabemos que algunas oportunidades nos van a quedar. No quiere decir que vayamos a defendernos porque la idea es tener la pelota nosotros y no América para así cansarlos y llevarlos a nuestro juego. El equipo Corazon recibirá con toda la boletería vendida al América a las 4 de la tarde. Va a ser un partido complicado, vuelvo y lo repito, América se armó para pelear campeonato y nosotros con nuestra base de jugadores tenemos un gran plantel y sabemos que le podemos dar pelea a quien sea y depende de nosotros, depende de demostrar la capacidad y la calidad que tenemos en nuestros jugadores. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.